Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy nuevamente nos encontramos en Ciudad de México porque tenemos una invitada muy especial, con ustedes, Kareli Ruiz. ¡Hola! ¡Aplausos, aplausos! Somos bien muchos y no se ven aplausos, ¿eh? Ya sé, en serio, todos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo estás, Kareli? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Qué bueno, también bien. Hace un par de días nos tocó vernos en Guanajuato al evento justamente que organizaste con Ángel. ¿Cómo les fue? Creo que fue la grabación del video y fue una entrega de juguetes, ¿no? Por lo del Día del Niño. La verdad, muy bien. Nunca había vivido eso. Digo, otro mundo. La neta, otro mundo. Pero me la pasé súper bien. La gente es súper buena onda. Los fans, ¿no? Todo, todo, todo muy bien. Muy bien. Oye, hablando sobre eso, que es como el proyecto más reciente que tenemos fuera al día de hoy, platícanos sobre ese sencillo. Desde cómo fue haber planeado esa colaboración, la estrategia que hicieron de días antes, publicarlo en OnlyFans, lo de todo, tu proceso, porque es tu primera canción. Sí, es la primera, es que es mi primera canción. Pues ya teníamos tiempo planeándolo él y yo, pero pues nunca se hizo por cuestiones de trabajo. Quedaba al aire la plática. Porque de la casualidad que fui para Guadalajara y quedamos sin grabar. Se hizo la canción. Todo un día. Terminamos, uf, cansadísimos. ¿De completo? No, dos días, sí. Como dos días ahí. A los tres días se grabó el video muy rápido también. Y luego salió después de grabar el video. Sí, sí, la neta. Por ahora de los editores. Ok, háblanos sobre ese proceso. O sea, ¿qué te dio por hacer una canción? Tú ya tenías eso como en mente. O sea, lo que me causa intriga es saber por qué tu primera canción fue en colaboración y no como tú sola. Porque yo tenía planeado hacer eso, pero pues se dio la oportunidad con Santa Fe y dije, pues no la voy a desaprovechar. Ok. La verdad, dije. Y aparte ya teníamos tiempo de que íbamos a hacer algo, íbamos a hacer una canción. Llevábamos como tres meses ahí platicando de la canción y así, pero nunca se hizo. Dije, no, pues ya aprovecho de una vez y pues nada pierdo. Sí, sí, sí. Aparte creo que era algo que nadie se esperaba, ¿sabes? De Kareli Ruiz sacando una canción. Pues ahorita la mayoría de la gente lo hace. Sí, 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 claro. Oye, y sobre ese tema, o sea, digo, no quisiera sonar muy chismoso, pero hacemos entrevistas, así que es lo que es. Pero sobre eso, o sea, platícanos un poco sobre esa relación con Ángel, sobre... Déjame tomar agua. Que hace calor aquí. O sea, es amistad, algo más. Cuéntanos. Pues al principio es una amistad, tuvimos una conexión buena, digo, pues los dos venimos de abajo. Siento que eso fue como que platicamos, pues yo le conté mi historia, él me contó su historia, fuera de redes, porque pues uno sabe lo que vive, está difícil la situación de los dos. Y conectamos muy bien, digo, pues grabamos, fue la primera vez, pues estábamos nerviosos los dos porque no nos conocíamos en persona. Pero normal, ya como que fluyó, ahí nos quedamos hasta la madrugada, ¿verdad? Como tres, cuatro horas así platicando con él. Y fue como que, ah, pues me caí bien. Y se dio, la gente empezó a hacer chismes que yo con él. Y pues fue cuando me besó en Monterrey, no sé si viste eso. Sí, el video, sí. Ahí fue como que, no sé, esto ya no sea muy... Lo del concierto, ¿no? No sé, muy de colaboración, la verdad. Y ya lo platicamos y pues ahorita estamos dejando que fluya. Que si se da algo súper bien, si no como quiera, pues ahí le dije, aquí está mi amistad. Sí, sí, sí. Justamente me tocó platicar ese tema en un podcast, que cuando uno se clava tanto en querer una relación, de que con ella, con ella, y a fuerzas hacer que funcione, es cuando todo se va para abajo. Entonces cuando dejas que empiecen a fluir las cosas, es cuando... Sí, yo antes era así, la verdad. Estos últimos meses se me ha durado mucho en ese aspecto de que, pues, yo siempre forzaba las relaciones. Al primer mes ya quería que fueran mis novios y decían, no, porque no me dio el tiempo de conocer a la persona. No sé, en realidad, qué quieren, qué buscan. Pues los dos estamos en un nivel, o sea, obviamente por diferentes maneras, pero pues tenemos seguidores, fama y así. Y pues es difícil, la verdad. Sí, aparte creo que uno, o sea, tú sola, por estar en el ojo público, recibes muchos comentarios. Ahora, sumando dos ojos públicos, es como... Pues es algo que tenemos que saber sobrellevar. Claro. Si queremos tener algo. Digo, yo estoy abierta a cualquier cosa y si no, pues también no. O sea, no, es como que me voy a molestar. Ay, no. Y se da bien. Oye, yo por ahí he escuchado muchos comentarios de que a Kareli Ruiz le gustan feos y cosas así, pero yo quiero saber cuáles son como los puntos para contemplar ahí. Ojo, muchachos, pero ¿qué necesita un hombre para gustarle a Kareli Ruiz? Antes, la verdad, sí me importaba mucho el físico. De hecho, uno de mis ex novios estaba muy, muy guapo, o sea, parecía modelo el güey. Pero dejé como que de enfocarme en eso porque al final de cuentas, pues el físico no lo es todo, es conocer a la persona, sus sentimientos, cómo son con la familia. O sea, yo como que soy en lo que más me fijo ahorita en este punto. Sí, sí, sí. Que ando diciendo, no mames, puedes estar con el que tú quieras. Pero, bueno, siento que es más la conexión con la persona. ¿Qué edad tienes ahorita? 22 años. Creo que, fíjate, yo tengo 20. Creo que ya es una edad en la que uno tiene esta madurez de ya no buscar algo como de rápido, sino ya inclusive es un futuro de conocer a la familia y todo eso. Y si te imaginas de cierta manera, y si me llego a casar y si esto, entonces tienes razón en eso, porque el cuerpo se termina convirtiendo en segundo plano. O sea, ya cuando uno está en una edad grande, eso deja de importar y pues ahí queda lo que de verdad es la persona. Sí, o sea, no es como que vea ahorita algo serio de que me quiero casar con alguien. Es como que, pues voy viviendo, experimentando. Creo que apenas estoy viviendo, me encerré mucho en otras cosas, como que estaba mal. Y hasta ahorita estoy como que bien para hacer muchas cosas. Ok. En todos los aspectos. Pero nunca te has enamorado tanto de así un punto que digas, ah, me voy a casar con esta persona. No ahorita, pero sí. Sí, sí, sí. Y me dejé llevar por el físico. Y me quería casar porque estaba guapo. Ok. O sea, me trataba bien y así, pero ocupas mucho tiempo para conocer a la persona, la verdad. Claro, claro, claro. Oye, Kareli, pues empezando con esto, creo que tú ni siquiera necesitas presentación, pero para esas pocas personas que no te conocen, me gustaría que te presentes. De tu voz, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Ah, bueno. Pues soy Kareli Ruiz, ya la mayoría me conocen. Me dedico a las redes sociales, hago TikToks, Instagram, modelo OnlyFans. Sí. Que la verdad me da muy bien ahí. ¿Qué más? Tengo 22 años. ¿De Monterrey? De Monterrey. Bueno, ya vivo aquí en Cede de México. Sí. Sí, voy y llevo un mes aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha abrazado la ciudad? Ay, pues la verdad casi no estoy, me la paso viajando. No he disfrutado, pero sí me gustaría quedarme un mes sin trabajar para conocer. Sí, pero muy rápido, ¿no crees? O sea, sí te ha tocado salir de que, no sé, a un restaurante o algo así. Sí, una o dos ocasiones. Sí, sí, una o dos ocasiones al cine o así, pero que digas tú que conozca aquí, no. Ok. Y a ver, ¿y cómo es, siendo una de las modelos más famosas de México, estar en la ciudad más grande de la República? O sea, creo que esta ciudad sin excepción sales a la esquina y te conoce todo el mundo, ¿sabes? O sea, ¿no has tenido como ese conflicto? No, es que no he salido, la verdad me la paso. Ah, ok, ok, ok. O sea, viajo, llego a mi depa, me cambio y me voy a otro lado. No es como que he estado aquí, no sé, dos, tres semanas seguidas, ¿no? Muy bien. Oye, pues me gustaría que nos cuentes un poco, digo, preguntas sobre Cajón, pero ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo creció Careli Ruiz antes de que tuvieras Instagram, antes de que se hiciera público tu nombre? O sea, pláticanos un poco de tu círculo de amigos, tu familia, tus sueños que tenías. Pues la verdad, mi infancia estuvo bien, o sea, mis papás estaban separados cuando se separaron como siete años y luego pues ya se juntaron y ya me fui a vivir con mis papás, o sea, ya, o sea, en el centro donde vivían mis papás en Monterrey y pues yo dejé, jugaba las muñecas, así, dejé como las muñecas como a los doce años, o sea, nunca fue tanta importancia en las redes sociales. Ya después, sí, como mis papás trabajaban y yo pues me quedaba sola y dije, pues, prestamos un celular, o sea, algo para desaburrirme. Obviamente, hacía, pues, estudiaban la secundaria y así, pero también hacía otras cosas, o sea, de que las tareas y ya me quedo bien aburrida. Sí. Y fue como que apenas estaba empezando el Face, el Instagram y yo me empecé a hacer, pero mis papás no me querían dejar hacer. Creo que era el problema de esta generación de que no sabían qué era y si nos roban. Sí, y se enteraban y mis papás me regañaban feo, me castigaban. ¿Por qué te hiciste un Face? Eso no se hace. Y me rompían los celulares así por un Face. Y yo, de qué, no manches, ahorita ya tengo todas las redes sociales. Y pues duré un tiempo así. Pero todo tranquilo, pues, o sea, con tus redes, pero tranquilo. Sí, pues es que al principio, pues, no pensaba de que, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ya cuando entré como a la prepa, fue cuando, ay, yo quiero ser famosa algún día, quiero tener muchos seguidores, mucha gente que está atrás de mí. Pero ¿por qué seguías a alguien como un ejemplo a seguir? No, no sé. O sea, que veía muchos TikToks. Había una que bailaba, Melú Trevejo. Bailaba mucho así y yo decía, ay, yo quiero ser como ella porque ella tenía seguidores, cantaba y así. Y de repente, o sea, bueno, me empecé como que a dar conocida, a ser conocida porque subía fotos con chavas. O sea, de que le pagaba, bueno, no le pagaba, pero nos intercambiábamos de que tú subes a tu perfil una foto. Y ya me empecé una foto. Oh, lo de como vayan a seguir a mi amiga. Sí, y eso me ayudó mucho en su momento. Digo, ya no sé esas chavas que se han hecho, las que... Ya no te han escrito de que, ay, ¿te acuerdas? No, ya no. No, que me recuerda, no. Creo que una vez sí me mandó un mensaje a una chava de que, oye, ¿te acuerdas cuando una vez nos subimos? Y de que, no, pues no. Y, pues ya, me empecé en las redes como eso de los 16, 17 años. Ok, ¿y cuándo es cuando? O sea, sin adelantarnos mucho, pero empiezas ya bien a los 16, ¿en qué edad es cuando ya empiezas a vivir de eso? Como a los 18, 19 años, sí. Ok. Sí, yo empecé a... Sí ganaba de redes de que subía cosas de publicidad y así, pero empecé a ganar más en el Only, la bro. Ok, ¿y fue luego, luego? Sí, es que yo no me lo quería hacer, pero una fan me dijo de que, hey, hazte uno, no pierdes nada. Sí. Y yo dije, pues bueno. Y de repente me empezaba a llegar de nuevo a mi tarjeta y yo no sabía de dónde porque yo nunca subí. Yo tuve un mes el Only así sin subir nada. Y se suscribían, decía, pues ya tenía como dos millones de seguidores. Y yo decía, ¿de dónde estoy agarrando dinero? Y ya me decía, como que de Only. Y yo, ah, no, pues empecé a subir fotos. ¿Y sin subir nada? Sí, dije, no, pues si gané eso sin subir nada, imagínate que suba una foto, pues me voy. Sí, sí, sí. Y poco a poco, la verdad. Oye, hay un tema que me gustaría tocar contigo porque pasó contigo. Todos nos sabemos esa historia de que casi los inicios de Carly Ruiz dentro de esto fue porque un ex novio te quemó y pasó muchas cosas. Pero sabemos que al día, o sea, eso jamás está súper, está bien visto. Pero al día de hoy sí eso pasa, o sea, refunadísimo en la cárcel inclusive. Pero ¿cómo fue haber vivido como ese duelo y agarrarte de ahí para, como agarrar eso a tu favor, vaya? Pues yo siento que eso pasó como a los 15, 16, la verdad no me acuerdo. O sea, eras menor cuando pasó. Sí, era menor de edad. Y tenía, salía con un chavo, el chavo se molestó porque ya no le hice caso, ¿no? Y pues, no, pues voy a subir tus fotos. Pues uno cuando está enamorada y como estaba bonito, pues me enamoré de él. Pero amor de niños. Que le mandaba fotos así, yo no lo veo mal. Me dijo que voy a subir todo si no sigues conmigo. Y yo, pues súbelas. O sea, te amenazó. Sí, pues súbelas, tú sabes. Pero pues yo no pensé en ese momento. Yo me acuerdo que estaba en la casa sola cuando de repente me marcó mi mamá. Que ya viste todo lo que estaba en Facebook. Y yo, que ya adentro. O sea, la primera persona que te avisó fue tu mamá. Sí, mis papás. Creo que yo estaba dormida cuando me avisaron. Me desperté y lo primero que, muchos mensajes de que, hey, 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 hey. Todos mis amigos, ya viste, ya viste. Y yo de que entro a Face. Y así, no, pues me castigaron. Como ocho meses me quitaron el celular. Y hasta que mi papá, pues, le dije, no, pues ya pasó un buen tiempo. El día que pasó estaba yo sola, la neta. Así dije, no, pues veía los comentarios de la gente. Y yo de que, pues, ¿qué hago? Yo sola me desesperé, la verdad, me desesperé. Y dije, la neta, me quería matar, la neta. Pero dije, ay, no, pues, ni modo, yo lo hice por algo. Si me quemo, pues, ¿qué hago? Yo me quería, quería demandar, pero, pues, no tenía nadie que me ayudara. ¿Tú todavía no estaba en pie la ley Olimpia en ese entonces? Creo que no, pero, no, no, creo que no. Ok. Pero después me dijeron, ¿de qué demanda? Y yo, no, pues, ya pasó, la neta, ya, ya. Y dije, pues, tengo que echarle ganas, no me puedo dejar caer. En la secundaria, pues, me veían mal y así. Yo, pues, ni modo, yo siempre iba como que a estudiar. Yo voy a estudiar, estudiar. Si quieren hablar, pues, que hable. De ahí siento que fue como que agarré valor a hacer las cosas. Y que, pues, si hice esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más me puede pasar? Sí, claro. Y les dije a mis papás, pues, me quiero dedicar a esto. No, no, no. Y no me dejaban. Me ponían, pues, me voy a salir de la casa. Y me salí. No, pues, si no te dejaban tener un face. Sí, no, me salí. Y te saliste. Dije, no, tengo que hacer. Si me da la oportunidad de ganar dinero, pues, lo voy a hacer. Pero para ese momento todavía no estaba estable el proyecto. O sea, no sabía si sí te iba bien o si te iba a ir mal. Pues, ya empezaba a ganar dinero. Y yo dije, pues. O sea, entonces ya habías empezado sin haberles dicho. ¿Cómo? O sea, dices que ya ganas dinero, pero ahora solo de redes. Es que fue como los 16, 17. Ok. Y yo me salí a los 18. Pero yo subía fotos y como que ellos, no, bórrala. Y yo las bordaba. O sea, estuvo como un año de que no me gusta lo que haces, no me gusta lo que haces, no me gusta lo que haces. O sea, fue cuando yo, ya me tengo que salir. Y me salí a los 18 y dije, ya se me voy a llorar. Ok. Y ya renté algo, pues, con una persona. En ese tiempo tenía novio. En Monterrey también. En Monterrey. Y yo empecé a hacer mis cosas. Y ya como que mis papás ya, pues, ya no está aquí. ¿Qué le puedo decir? Ok. Y cuando empezó ese tipo como de acercamiento inicial a ya crecer fuerte tus redes, ¿fue cuando empiezan estas invitaciones hacia los programas de la televisión? O sea, ya cuando me estaban viendo como de, ah, esta chava está haciendo ruidito. Cuando crecí, o sea, que me ayudó mucho, fue la polémica en Monterrey. La de... La pelea. La de Mistral. Sí. Esa fue la que, bueno, tenía como 300 mil y en un día 800. Así de que, no, pues, bueno. ¿Para qué programa había sido ese? Para mitad y mitad. Ok, ya. Pero lo que yo siempre he tenido problemas con mis redes sociales es que siempre me las cerraban. O sea, desde los... Duré como dos años así. Todas. Hacía una, las inventaba un millón, pum, cerrada. Y ya no me la regresaban. ¿Pero era cerrar como de Insta o alguien te va a hackear? No, Insta era de tanto reporte. Ah. Sí. A veces yo también subía fotos un poquito, subía tonos. Pero decía, las cuentas falsas no las cierran. ¿Y por qué las mías? Sí. Y así estuve batallando mucho tiempo. Lloraba, me desesperaba. Decía, ay, pero ¿por qué? Empezar de cero nuevamente. Sí, y empezar de cero, pero pues siempre las aumentaba de volada. O sea, un día, cien mil. Dije, ah, pues. Entonces no le batallo. Sí. Y luego ya pues empecé ese ruido con lo de la quimio, no sé si lo viste. Sí. Y lo que me ayudó mucho fue lo de Andrés García. Eso sí fue como que un boom. Pero eso ya fue más reciente, ¿no? O sea, creo que para lo de Andrés García tú ya estabas súper top. ¿O no crees? Sí, pero no... O bueno, hubo un video que también me dio muchos seguidores, que salgo un vestido azul, que salgo bailando en un programa. Con la cancioncita, ¿no? Sí, sí, sí. Ese también fue como que todo pasó en un mes. Lo de Andrés García, ese video, lo de la quimio. Y fue cuando me fui al... Y ya me verificaron la cuenta. Y luego el sorteo de la lipo. O sea, fueron muchas cositas que me ayudaron. ¿Pero crees que en tema de protección para tu cuenta sí influyó tu palomita azul, tu verificación? ¿O no tiene nada que ver eso? ¿Cómo? O sea, si te ponen la palomita azul de verificación, ¿sí te blinda tu cuenta de que ya no te la pueden bajar? Pues no, pero saben que eres real. O sea, yo batallaba mucho eso porque como hay demasiadas, no sabían cuál era y todas crecían. Cuentas fakes. Y agarraban mi contenido y pues la gente no sabe. Ah, pues es ella. Y ya con la palomita, pues ya sabemos que... Y aún así, y aún así se hacen cuentas falsas y... Oye, es que platico... Platico contigo y yo de... ¿Dónde? Sí, ahora que fuiste a Guadalajara a grabar con Hot Spanish, que Aranza, Davila nos conectó. En saludo para Aranza. Que me empezaste a seguir como 10 cuentas falsas me empezaron a seguir también. Yo creo que se fijan en las personas que sigues. Y ya me escribieron... Estaba al pendiente. Sí, de que es mi cuenta secundaria. Pues igual. Porque tú lo has dicho de que esta es mi única cuenta. Sí tengo una secundaria, pero no le he dado publicidad a la verdad. Ok, ok. Oye, hablando sobre ese tema de la pelea, dejando a un lado lo que ya pasó, porque uno sabe la historia, me gustaría que nos cuentes cómo fue esta línea de... Que te criticaron de que... ¿Influencer de qué? ¿Qué vendes acá? Ahora ser la persona, yo creo, más influenciadora de todo México. O sea, que todas las muchachas te ubican y que... Ay, quiero tener un cuerpo bonito. Que le subiste el autoestima. O sea, cómo haber sido de haber... O sea, cómo fue pasar de ser la que no era nadie a la que ahora todo el mundo admira. Pues siento que es un proceso de trabajado para eso. Las polémicas me han ayudado. La verdad, antes tenía mucho hate de mujeres, pero muy cabrón, o sea, de que... No tenía público mujeres. Me odiaba, no sé por qué. Y ahorita ya... De hecho, la mayoría de fans en Facebook son mujeres. ¿En serio? Como que, ay, es que te admiramos, que has salido adelante, por tu cuerpo. Pues obviamente cada quien sabe por qué me siguen. No, pues por lo de la quimio. O sea, me topó... A mí era las mujeres que me topo en la calle, así las señoras, así. De que, no, es que eres muy buena onda. Queremos ser como tú. Sí. Sí, sí, sí. Qué chido. Oye, ¿y de ahí cómo agarraste como ese comentario? O sea, en el momento sí te dio para abajo el que te hayan dicho eso y como de, pues, ¿quién soy? ¿O cómo lo tomaste para su vida? No, no le tomé importancia a la broma. No. Como que fue de que, ah, pues que hable. Yo obviamente era la primera vez en la televisión y yo me acuerdo que estaban todos viéndome y yo, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, me quedé así. Sí. Respiré, salí a llorar de coraje y dije, no mames, mi mamá estaba ahí. O sea, imagínate ver a mi mamá de que le están diciendo cosas a mi hija y me dijo de que, pues, ¿qué hacemos? Le dije, no, hay que ignorarla. Sí, sí. Pues ella sabe. Solamente ella sabe su coraje que trae contra mí y que yo ni en cuenta. De hecho, yo le iba a pedir una foto. Antes le iba a pedir una foto. De verdad. Yo la vi parada y le dije, mamá, está hermosa, quiero pedir una foto. Pero dije, de ahí la dejé de mirar. Es que hubo muchas personas que especularon y no, es que fue falso, fue planeado y no sé qué. Es que yo vi miradas desde antes como que no es falso. O sea, qué necesidad de meterte con las cosas de mi vida privada cuando no te importan. Se supone que la pusieron ahí para calificar la cita que yo tenía, no para andar criticándome. O sea, es como si yo me paro y le empiezo a decir cosas y decir, oye, fue difícil, pero pues aprendí, la neta. Y fíjate que suele suceder. Por eso me imagino que tú también estás muy consciente de que hay niñas, muchachas, señoras que te admiran. Entonces, mantener esta línea como de cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas y buen trato, pues, porque así como ella fue en su momento a alguien que le querías pedir una foto, imagínate, pasa lo mismo acá contigo y puede suceder. Sí, la verdad, pues, simplemente ser tú. Sí, claro. Ser tú, la gente que te sigue. O sea, yo siento que la gente que me sigue es porque soy yo. No trato de dar otra cara que no. Sí, aparte por el tiempo y la vigencia que tienes, creo que si estuvieras fingiendo a una persona que no eres, ya se hayan dado cuenta de que no eres así. Sí, la neta. O sea, me ven en persona que no manches, nada que ver en lo que eres, en redes. Tal vez hablando físicamente le digo, no, pues, nunca he sido mamona. Nunca se me ha subido, la neta, que yo sepa. Tal vez a lo mejor una situación con alguien que me esté haciendo algo, puede que sí, pero así hay que ir por la vida de que, ay, soy ella, no. Ok. Oye, hace un par de temas atrás, me platicaste que de lo de Andrés García empezó todo para arriba. ¿Puedes platicarnos un poco sobre eso? O sea, noticieros, todo. O sea, en todos lados estaba ahí la foto de ustedes dos. Sí, sí, yo vi de que... Y ahora que fallece, pues, es como de... No, lloré mucho. ¿Sí? Antes que... No, pues, la verdad, lo conocí ese día nada más. O sea, fue más el tema de colaborar. Nos tomamos la foto, platicamos, pero pues es una persona adulta que voy a tener con una platica con una persona adulta, ¿sabes? Yo, de hecho, lo vi en las novelas y así, pero terminamos de grabar y se fue. Ok. Se fue de que nada más grabar y ya. No pasó nada, como la gente pensó. Y la verdad es que la gente se saca cada cosa. Hasta yo veo las historias y digo, ala, ¿cuándo hice eso? Cuéntenme que no era yo. Oye, ¿qué te dijo tu mamá de eso? O sea, ¿por qué es algo que le tocó... O sea, de la generación que le tocó ver a nuestros papás? Sí, que no manches. Ah, porque no sabían. Les dije que voy a Acapulco. Y le mandó una foto. No, mamá, me dice, es él. Y no sé qué. Pile una foto, un saludo. Y yo dije, no, voy a parar, puedo hablar. Sí. Oye, siendo una persona, él, que estuvo como relacionada con varios modelos y así, ¿te voy a dar algún consejo o algo que se te quedó que digas? Bueno, ahorita, pues, que no está bien. Sí, de que echar a ganas, que no me importara. Como que le dijeron de que, pues, a la donde me dijo que no te importaran los malos comentarios. Fíjate hasta dónde llegué yo. Es un proceso difícil, pero, pues, tienes que trabajar. De que meterte de actriz. Y me empezó a decir muchas cosas. Ok, ok. ¿Cómo ves tú esta parte de que, tristemente decirlo, pero por no decir él, yo jamás llegué a escuchar o a ver algún artículo de que Andrés García, mujeriego, y que lo vieran mal, pero cuando una mujer lo hace es cuando ahora sí ya todo el mundo está criticando. Pues, el machismo. Digo, no me meto mucho en el tema, pero, no sé, yo siento que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sí. Pues, al final de cuentas, no vamos pidiendo, o sea, todos tenemos, hay un dicho, ay, se me fue. No me acuerdo del dicho, pero, pues, cada quien es libre. Ok, ok, ok. Pero es algo que siempre es la mujer, la tacha. El hombre, ay, qué chido que hasta entre amigos se felicitan. Qué bueno, que la engañaste. Sí. Pero yo siento que es los valores de cada persona. De cada familia, pues. Fíjate, hace un episodio, justo el chavo que se acaba de ir con Go, él me está diciendo que él fue con el terapeuta y le estaba explicando que hay veces que no recibes como tanto el amor de parte de tu mamá o que creciste con tu mamá, que se desarrolla como esta parte de ser el mujeriego, de estar buscando la aceptación entre las mujeres, pero, pues, aún así es un problema que viene, o sea, que viene con un trasfondo, ¿sabes? O sea, son como... Es que, o sea, yo siento que si estás soltero, pues, tener las mujeres que quieras. Digo, pues, no tiene nada de malo. Mientras es soltero. Ya si te hacen una relación, pues, es cuestión de respetar, pero yo creo que depende de cada persona. Ok. Cada persona sabe hasta si quiere respetar o no quiere. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que dentro de tus picos altos, que realmente han sido bien constantes, creo que vi un aumento constante desde que empezó, desde que hicieron la colaboración entre tú y Celia Lora. ¿Sí notaste tú ahí un pump con eso o fue algo tranqui? En Oli sí, sí me fue muy bien porque, pues, ella era la número uno. Creo que la número uno todavía, no sé, la verdad no he entrado, pues, como el tabulador. A lo que yo vi e investigué, según es la número uno ella, luego la dos, creo que es la del clima. Y en el García y yo la tres. Sí, 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 las tres estamos como que en el top. Sí, ¿y nunca ha habido una colaboración entre las tres? ¿O hay pláticas para las tres? No, nunca. ¿No? Yo quiero con Janer García. Sí, de hecho me siguió porque yo siempre la veía desde antes de que tuviera Oli. Porque, pues, ella no tiene mucho con el Oli. Sí. Y era algo que siempre la habían pedido, ¿no? Me imagino que a ti también siempre era de que, ay, abrete un Oli, abrete un Oli. Tanto que cuando lo hiciste se empezaron a suscribir sin que tuvieras contenido. Sí, sí, sí. Pero, pues, esto se hizo muy viral en Oli hace como un año, ocho meses. Sí. Yo empecé hace dos años y medio. No estaba tan fuerte. Ok, ok. Y, pues, lo podías publicar ahorita y no se puede. En Insta ya está de que viene. Tienes que poner de que en la página sube. No, ni así. No, sí. Ni así. Sí, está muy reconocible. Sí, está muy... Entonces, ¿cuál es como la estrategia más fácil ahorita de que no puedes poner link y para que le piquen para que te vaya bien en Oli? En Face o Telegram. Ok, ok. ¿Pero Telegram es como vender el contenido aparte? Pero vendes el link ahí. Ah, ok, ok. Ya, 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 ya entendí. Oye, una pregunta bastante polémica que la verdad yo sí me pregunto mucho. No lo pregunto como en tema de ofender a todos los que hacen esto, pero ¿por qué crees que Unifan sea una aplicación tan exitosa habiendo como páginas de contenido gratuito, por así decirlo? ¿Como tipo páginas de porno? Ajá. No sé. O sea, ¿crees que sea más por el acercamiento de ti, saber de ti, como algo más personal o...? Es que es como un Instagram. Puedes hablar con ellos, puedes hacer en vivo. Siento que a lo mejor la gente es de que se conecta más, de que, ay, me voy a suscribir para platicar con ella. Ok, ok. Porque muchos han dicho de que, ay, todos piensan eso y el novio es el que les termina contestando. No, no, yo sí contesto. Sí. Está chido, ¿no? O sea, es un proceso porque son muchos mensajes. Yo tengo muchos suscriptores y trato, pero trato de contestar y estar ahí. Ok. ¿Más o menos como cuál es tu promedio de suscriptores? Como 12 mil, 13 mil. Ok. ¿Eso es como mensual? Sí. Ok. ¿Y ha sido difícil como mantener esta línea de que no bajen? ¿O si hay meses en los que siempre para arriba? Imagino que en un inicio a lo mejor sí era tan poco. No, desde que empecé me he mantenido bien. Ok, ok. Eso está chido. Sí. Ok. Oye, me gustaría saber, dentro de todo como esta parte, ¿cómo ves tú como una relación? O sea, anteriormente que estábamos hablando. O sea, si tú sales con una persona o así, ¿cómo ves como el tema de, no sé, tanto hacer pública una relación, tanto mantener privado el asunto? O sea, porque hay muchas personas que dicen, no, Carelli tiene su novio, se le vio en el aeropuerto con otra persona. Ay, ¿cuándo? Pues, cuando empecé a salir con mi ex, yo la verdad, lo hice público, malamente, pero yo siento que es cuestión de cada quien. Le digo, si te hago público no es para que te aproveches de eso, de que, ah, me están... Pues obviamente las mujeres la empezaban a seguir. Sí. A una mujer, ay, pues, vamos a ver quién es el novio de Carelli. Y me enseñaba, mira, ¿a quién me habla? Me tiraba el pedo. Y yo de la intención con la que me decía, de que, ¿qué necesidad de que me digas quién te hago? Sí. ¿Sabes? Pues es que aunque esté privado, a veces te engañan. No, no tiene nada. Privado o público te engañan como que... Claro, claro. Mejor relación abierta. A ver, ahorita que estás diciendo eso, ¿sí crees que todos los hombres sean infieles? No, no creo. ¿No crees? Porque sabes que viene esta parte de que el instinto del hombre, lo que se suele decir de que... No creo. ¿No crees? No creo. Y ahorita que dices eso de relación abierta, ¿tú sí crees en eso? Sí, está mejor, la verdad. ¿Por qué? A ver. Como quiera lo van a hacer, mejor yo enterarme. Ok, ok. De hecho, quiero experimentar eso en relación abierta. Ok. El ángel bien enojado, no. ¿Quién sabe? Ya convenciéndolo. Pues es que la verdad pierdes el tiempo ahí como que, hey, esto, y ahorita de que las mujeres sé que con los likes, comentarios... Yo era así, súper tóxica a nivel de que Dios de... Ay, que un like. Dije, ay, no, que huevo. Puro desgaste, puro desgaste eso. Y soy feliz, nomás estoy ahí peleando por eso. Si la va a cagar, la va a cagar. Sí, sí, sí. A veces no la cagan con la que le da like. Y sí. Oye, hace un par de meses sucedió algo. A mí me gustaría saber la verdad, porque son varias cosas que ni sé qué onda, pero que subes una foto y tienes el pelo cortito, que a lo que ahí decía, habías tenido un problema como de estrés, pasaron ahí varios problemas. O sea, ¿puedes platicarnos de ahí? Eso fue hace como dos años, pero la gente creyó que era reciente. Ok. Obviamente sería muy obvio que no, no tenía tatuaje, no tenía ese tatuaje y así. Sí, pero mis fans, pues, tan enamorados que están de mí que ni cuento ese día. Eso pasó hace como dos años. Sí tenía problemas, porque aparte me hacían muchas cosas en el cabello, como que muy rápido. Ok, se iba bañando. Sí, y aparte tenía mucho estrés, donde me estresaba de que es que el cabello se me cae y así. Y tenía problemas en ese entonces. Duré como dos meses así, pero se venía el cabello así de que no, me tengo que ir a ropar. Fue difícil porque yo decía, no, pues, tengo seguidores y ven mi cabello. Duré como tres meses sin salir. Ok. Y salía pelucas, pero pues hacía calor. La verdad, era muy difícil, esperando traer pelucas y todo el día iba al antro y me picaba. Decía, no manches, me tenía que meter. Decía, no, ya. Y estando así, no puedes, o sea, en ese momento por el tratamiento del cabello no podías usar extensiones. No, porque no tenía dónde agarrar. O sea, estaba completamente. Porque yo la foto que vi, tenías el cabello. No, no. Más larguito arriba. Es que como me dio tanto miedo que ya no quería hacer extensiones. Decía, no, ya no. Y el cabello me llegó aquí súper bonito, brillaba, pero decía, no, pues me voy a poner extensiones. Otra vez, pero sin pintar. Ok. Y la verdad, iba creciendo y todo, pero me entró la loquera y me lo hice rubio. No, pues otra vez. Y mi cabello siempre ha sido muy delgadito. Sí. Volví a caer y otra vez, otra vez dije, no. Pero ahora sí, ya menos. Antes era cada mes me cambiaba el look. Ok. Y cuando vas a lugares, con tal de atenderte, no te dicen, ¿sabes qué? Se te va a caer. Por más chido que sea lugar. Por más que... Y pagaba muy caro, pagaba carísimo, 30, 40 mil pesos. No, no me decían. Oye, que tú sabes. Pero si tú sabes, es como que póntelas. Ok. O sea, ¿las extensiones en realidad sí hacen daño para el cabello? No. O sea, fue más el proceso de la decoloración. Oh, ok, ok. Sí, la decoloración. O sea, si tu cabello pues no está sano, le pones extensión. Entonces, así como lo traes como tu cabello natural. No, mi cabello es así cortito. Pero, o sea, el color. Ya no te has hecho procesos así. Ah, ok. Pero estoy yendo a tratamientos. Cuando yo me rapeé, fui a un lugar porque vi a una influencer que lo recomendó. Ok. Y me ayudó mucho. Y me dan shampoos, cremas, sprays. Para mantenerlos. Para mantenerlos. Creo que a veces sale hasta más barato mantener un tratamiento de cuidado de cabello a un tratamiento de que decoloraciones y todo eso. Es que las decoloraciones. O sea, se ve súper bonito. De hecho, me lo hice rojo hace dos meses. Eh, sí. Y regresé de Madrid y dije, no. Este color ya no es el mío. Y luego negro. Pero, ¿cómo vienen este tipo de cambios? O sea... Es que soy de las personas que si yo digo, ahorita yo lo quiero hacer, lo hago. No me quedo con las ganas. Digo, pues, ni modo. Es cabello, crece. Ok. Si me rapeo una vez, que no lo vuelvo a hacer. Sí, sí, sí. Y me ha entrado lo que era de raparme otra vez. Pero no ahorita, después. Ok. Así totalmente. Fue un boom cuando vieron una foto que me rapeé. En todos lados. De que, no manches, Kareli, estás pelona. No sé qué. A ver, quítate la peluca. Y yo, no, son extensiones. ¿Tú llegaste a escuchar lo que pasó hace unos años? De que, según Mario Bautista, tenía cáncer. Es decir, todas las muchachas se empezaron a rapar. Creo que sí. Que por el fanato. Pero que ni era verdad eso. Al rato medio, México, rapado. Pues, cuando yo me rapé, sí, muchas chavas por apoyarme se rapaban. Me etiquetaban historias. No eres... No, no nada más tú, Kareli. Sí, no estás sola. Sí, me apoyaban. Lo que me dijiste de la quimioterapia, ¿qué es? Es como que... Yo hice un TikTok que iba a regalar una lipo. Fue cuando yo sí la regalé. Hace como un año. Fue despuesito de lo Andrés García. Y una señora me comenta... De hecho, el niño ya falleció. Sí. Sí, falleció. La señora me comenta... Yo no quiero la lipo. Yo quiero una quimio para mi niño. Y se hizo viral el comentario. Ok. ¿Pero por qué ella se lo había ganado? ¿O por qué nomás se hizo el comentario? No, no, no. O sea, el TikTok era de que comenta, comenta. Y yo voy a elegir el comentario al azar. Al azar, ok. Y ese vi que llevaba como 20 mil likes. O sea, como que el más visto. Y yo dije, no, pues la voy a regalar. Y me comuniqué con la señora. Se la regalé y todos de que no, pero pues la lipo, ¿no? Yo regalé la lipo porque es algo que yo dije. Lo que pidió también la señora, pues. Y se la regalé. Recibí demasiado hate que quería llamar atención, que quería que... Es más fama. Le digo, pues fama o no, como quieras, te ayudan. Tú no estás haciendo nada. Y le decía mil comentarios de que, pues, págale todo el tratamiento. Le digo, pues, apoye. O sea, mínimo, si no van a apoyar, cayéndose la boca. Sí, sí, sí. Pero pues parte de él. La gente siempre habla. Eso sí. Y ya conocí al niño. Eso fue, sí, hace como un año. Lo conocí. Le llevé un regalo y así. Le puse súper bien. El niño es súper buena onda. Su mamá. La verdad, su mamá la admiro mucho porque... Es que, pues, desde, o sea, batallar. No, no batallar. O sea, estar ahí constante con el niño. Ya sigo, no manches. Pues es que creo que, al fin de cuentas, tú sabes lo que es ese sentimiento porque, a lo que sabemos, tienes una hermana con también una discapacidad y que siempre es de que la mamá está ahí al pendiente. Sí, pues es difícil. Es un proceso difícil porque es dedicarle tiempo. Ok. Es dedicarle tiempo, todo el tiempo. Mi mamá vive para ella, la verdad. Yo también veía a la señora cómo le echaba ganas de que hacía eventos a beneficio. Decían... ¿Sabiste cómo el reflejo? Eso es admirar. La verdad, eso es admirar. Y por eso yo dije, pues, ahorita tengo la posibilidad ¿por qué no hacer? Sí, claro. Y no lo hago porque la gente vea. Fue más el me siento bien, me siento... Yo en algún momento no tuve nada y ahorita que tengo, pues... Sí, hay veces que la gente... O sea, viene esta parte que o sabes o no sabes manejar bien porque hay gente que no tiene nada y de la nada, pum, y se vuelven locos, artistas se terminan matando, terminan teniendo problemas. Pero si llevas una buena administración, es como repartir el pastel porque al fin de cuentas, ¿de qué te sirve a ti todo el pastel si no te lo vas a comer? Sí. O sea, yo pienso así en estos momentos. De hecho, voy a hacer algo de los perritos. No sé si viste en Google. Sí, sí, sí. Sí, yo pienso así. Digo, si me va bien y si tengo la posibilidad, lo hago. Como quiera. Pues no es lo más importante el dinero. Para mí en este punto de vida no es lo más importante el dinero. ¿Qué es lo más importante en este punto? La salud, el amor. Ya. Tener a la familia. Así que la verdad, casi no los veo, pero pues ahí estoy como quiera en comunicación. Sí, sí, sí. Oye, ¿puedes platicarnos un poco como este proceso de aceptación tuya? O sea, que de verdad te dejaron de comentarlo, te dejaron de importar los comentarios. Porque yo escucho que recién iba empezando esto y me lo dijiste que sí te querías hasta... Pues fue hace como tres años. Digo, a veces sí me pongo a leer. Porque te digo que no, porque a veces me da risa lo que dicen. Pero no... Ya no te los tomas en serio. Sí, no dejes que influya en mí. Digo, pues, cada quien tiene su opinión. Y obviamente estoy dispuesta a que hablen. No puedo decir que comenten cosas buenas. Porque pues... Y he dicho... O sea, me dicen que es que les toma mucha importancia a la gente que te tira hate en vez a los que te tenemos buenos comentarios. Digo, sí, es cierto. Tienen razón porque... Pues al final de cuentas pierdo el tiempo. Yo como quiera sigo haciendo mis cosas. Sí, sí, sí. Y esa gente también pierde el tiempo. Ya. Fíjate que sí. Yo había escuchado esa frase de que no les des importancia a los malos comentarios porque a los buenos a veces nada más un like, pero al que te comentó algo le escribes ahí. Sí, sí, sí. Y eso es gastante. La verdad, sí. Sí, eso es bastante que hablen. Pero, o sea, eso te lo pregunto como más tema de consejo, pero ¿cómo podrías dar ese consejo a las personas de que te deje de verdad de importar? O sea, no nada más que digan, no me importa, pero que en el fondo sí te importa. O sea, que de verdad te enfoques en ti, que no importa lo que... Porque a veces viene esta parte que es hasta la misma familia la que influye en eso y dices, es mi mamá, ¿cómo voy a dejar de que me deje de importar eso? ¿Sabes? Pues, no sé, digo, yo siento que fue un proceso difícil llegar a este punto de... No creas, a veces sí. Es que yo siento que depende, o sea, si yo estoy triste y veo un comentario mal, pues me termina de... Sí. Pero pues digo, ay, X, la neta que hable. Ok. O sea, poco a poco vas conociendo como tu punto de ya, ya no me importa. Pues es que no gano nada. Digo, yo sigo haciendo mis cosas sin afectar a nadie, al final de cuentas, antes de que fuera famosa hablaban de mí, mi propia familia, o sea, me refiero a primas, tías. Así digo, ahorita que... Pues es que fíjate que son hipócritas porque te los topas en persona y te piden fotos. Digo, ¿cómo? O sea, no estás hablando de mí y me ves en persona y me estás pidiendo una foto. O la familia, de que, hey, préstame dinero. Digo, ¿cómo? No me odias. No hablas de mí. O sea, es más así, pero... Sí, sí, sí. Todos suelen decir de que jamás te has encontrado un fan en la calle o no sé, en persona y que te vaya a decir algo en un comentario, pero ¿a ti te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. ¿De verdad? Soy chavas. Finche vieja. Ay, pues está bien. ¿En persona? Ok. Al principio, ahorita ya son más de... Pues es que siento que tengo más hate en redes. Sí. O en persona, las caras. O sea, en el aeropuerto me pasas seguido. Las caras de la señora así de... De fuchi. Pues sabrán por... O sea, ¿quién eres? Se pensan, ¿no? Se atacan. Sí, pues no sé. Ok. Oye, yo quiero... Más como en tema gracioso y anécdota. Tengo amigas, pues, que tienen de que suman y todo eso. Y acá al rato publican historias de que... No sé, muchas... Señoras comentan de que... Les escriben de que... Ay, mi esposo te sigue. No sé qué. O sea, sí te suele suceder eso de que... Mi esposo se suscribió a tu OnlyFans. Sí, una vez me mandó una señora aquí. Oye, ¿puedes bloquear a mi esposo de OnlyFans? Y yo... Pues no... No se puede, señora. Pues no, pues ya pagó. Mejor quita el celular o chéqueselo. Yo no... O sea, yo la neta... Pues no le ando preguntando, ¿eh, estás casado? Pues no. No. Yo creo que... Bueno, es que sí, obviamente te pones a ver los perfiles de las personas por la interacción que haces con ellos, pues. Pues me ha tocado ver parejas. O sea, de que... O sea, personas casadas y de que... Te seguimos los dos. Te estamos suscritos los dos. Y yo, ah, qué chido. Como que parejas liberales. O saben que... Pues es todo en el celular. Sí, sí, sí. Ok. Oye, me gustaría saber... Siendo una persona que relativamente... O sea, yo creo... Ni siquiera me gustaría preguntarte la cantidad de dinero, pero que está súper bien económicamente. Has sacado adelante a los tuyos también económicamente. Pero suelen existir estas personas que sienten que tienen el poder por tener dinero y, no sé, de que quieren comprarte o que quieren ilusionarte con esto. Pero, ¿nunca te ha sucedido algo así súper extremo de que un rey árabe me escribió o algo así? Más en persona. De que, oye, pues te ofrecemos esto. Y yo, ¿no? Dinero me han ofrecido a lo... Pero yo, no, pues yo trabajo para eso. O sea, no me impresiona, la neta, el dinero. Sí. No me acuerdo dónde lo había escuchado, pero creo que tú lo dijiste. A ver, ahorita si recuerdas. Pero habían preguntado de que... ¿Cuánto cobrabas por, no sé, un encuentro o algo así? O sea, lo que me voy a ganar ahí, me lo puedo ganar en una hora en OnlyFans. O sea, no tengo la necesidad de... Me han ofrecido de que medio millón, 300 mil y uno. ¿Para qué? Yo siento que con las personas que tengo, pues, contacto, digo, es por gusto. Sí. No por dinero, porque, pues, al final de cuentas me da bien a mí y no me hace falta nada. Ok. Oye, pero ¿cómo llevaste esta línea de mantenerte tranquila con el dinero? O sea, qué chido. Tienes tu Mercedes. Tenías un Corvette. No sé si lo sigas teniendo. No, ya lo regalé. ¿Lo regalaste? Ok. Pero, o sea, sí existen estos lujos, pero siempre como humildes, si lo podemos decir. Bueno, nunca le he tomado importancia al dinero. Siento que el dinero sí cambia a las personas. ¿Sí crees? Porque sí, amigos míos los ha cambiado. O sea, he apoyado gente que les he dado dinero y se le sube o cosas así. Ay, no. Ni a mí. Ni a mí. Estaba una chava que le ayudé en su momento y se le subió. Que quería ser como yo y que era yo. Y yo. Ok. Hasta se vuelve tu head, yo creo, ¿no? Sí. Y dije, no, pero pues el dinero no es todo. ¿Sabes? ¿Alguna vez llegué a escuchar una entrevista que dijeron que cuando dices que el dinero no te ha cambiado es porque en realidad no has sabido o conocido el tener dinero de verdad? O sea, te va bien relativamente, pero, o sea, claramente te va a cambiar, ya sea para bien o ya sea para mal. Pues yo siento que me ha cambiado para bien porque pues apoyo a la gente. O sea, yo lo veo más así. Digo, si me va bien. Digo, no, por la gente diario me escriben, uy, es que ocupo medio millón para una operación. Digo, no puedo ir dándole a todo el mundo porque no puedo. También tengo mis gastos, tengo mis lujos, pues mi hermana, sus tratamientos, así es caro, ¿sabes? Pero trato de, cuando ayudo es porque me nace. O sea, digo, ay, hoy quiero regalar esto. Hoy quiero hacer lo otro. Ahí está el corvo, lo regalé. Dije, ay, pues aquí me compro otro. Ok. O sea, lo veo así, lo veo simple. Sí. Oye, eso que comentas sobre tu hermana, ¿puedes platicarnos este proceso que fue haber decidido estudiar enfermería? Sí. Pero por eso, o sea, de que fue tanto tu pasión de querer poder apoyar a eso, a hacerlo tú mismo y mucho antes de haber dejado la escuela, pues. Sí, siempre fue mi motivación. O sea, yo veía que la verdad, pues, eran tratamientos muy caros y mis papás de que no los completamos. Sí. Fácil, ¿no? No hay 40, 60 mil pesos cuando ganábamos 5 mil al mes, 6 mil. No sé, la verdad, cuánto ganábamos en ese entonces. Pero pues éramos cuatro hijos, pagar renta, pagar taxis todos los días porque no teníamos mueble. O sea, era difícil. Para ir como al hospital. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para salir, estudiar. Ok. Me metí a estudiar enfermería, mis papás me pagaron la escuela y yo siempre, por eso los valoro mucho, los quiero mucho, porque aún así que vivíamos al día, se esforzaban. Yo veía que mi papá todo el día y trabajaba horas extras con tal de pagarme la escuela y yo siempre le eché ganas. La verdad, nunca les dejé una materia. Era la mejor del salón. ¿Hasta qué te quedaste de la carrera? Está el tercer semestre. Era la mejor del salón. No salía del salón porque me enfocaba, no me desvelaba para los exámenes, estudiar y sacaba 100. Me becaron el 50 porque eran muy buenas calificaciones. Por eso yo decía, yo puedo. Yo quería estudiar medicina y me decían, no, no creo que la armes. Y dije, no, porque me van a subestimar. Sí, yo sé que puedo. O sea, entonces antes de la universidad sí eras inteligente en la escuela. Todavía soy inteligente. Ok. Obviamente no estoy estudiando ahorita. Sí, sí, sí. Pero siempre me ha gustado la escuela. Siempre así. El inglés, la verdad, no soy cero. Pero en otras materias siempre nunca batallé. Oye, pero ¿por qué esta parte de... ¿Y cómo se llama la que estudiaste? Se me fue el nombre. Enfermería. Enfermería. ¿Por qué enfermería y no medicina? Porque ahorita dices que te dijeron que... Pues es que entré a enfermería, a la técnica, prepa con enfermería y de ahí me iba a pasar a estudiar la medicina. Ah, ok. O sea, la facultad de medicina. Ok, ok, ok. Y a presentar proyección de que todos, no, el examen no lo vas a pasar, ocupas palanca. Tengo un objetivo que es mi hermana. Se presentó la ocasión de la televisión. Dije, o sea, yo fui a la televisión, no creas que ya me voy a quedar aquí. O sea, fue, voy y me regreso a estudiar. Oye, pero en ese entonces entonces estabas haciendo las cosas a la par de que ya ibas a la escuela y decían, ¿qué no eres la de la tele? Creo que ya iba a salir. Lleva como un mes. Ok. Y un chavo de Monterrey que estaba en el programa me dice, ven al programa. De hecho, yo ese día, yo fui a la escuela, fui a la escuela, me llegué y me cambié. ¿Para ir luego, luego? Sí, para ir luego, luego. Pero no fue como que, se fue dando. Ok. Les pregunté a mis amigos, me acuerdo de que, hey, voy o no, sí, ve. Y otro de que, no, güey. Pero para ese entonces ya existía fama de cierta manera. Sí, pero no eran, o sea, no tanto. Tenía seguidores. Sí. Pero ahí, o sea, salía en la calle una u otra persona, pero no fama, fama, que digas tú. Sí. Como ahorita en este punto que salgo y hago la foto. Se te junta la gente. Y luego me decían de que, ve, no tengas miedo. Y yo, bueno, pues le voy a dar. O sea, me daba vergüenza porque nunca había estado en televisión. De hecho, ni grababa, ni historias hablando. Decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Yo estaba sudando. Dije, pues ni modo, me voy a aventar. Ya. Pues voy a ganar seguidores. Yo pensé, voy a ganar seguidores. Y sí. Y no pensé que iba a ser la pelea. Yo pensé durar en el programa. Dije, pues me la voy. Dije, nada, me van a correr porque no hice hablar. Dije, nada, me van a correr. No les va a convenir. Y yo veía a las chavas de ahí que eran bien aventadas. Hablaban. Dije, no, pues ¿cuándo le voy a llegar? Y luego ya entré. De hecho, me salí en el segundo porque yo le pedí, sácame. Le dije, no quiero estar aquí que me estén humillando. Dije, no quiero estar aquí que me estén humillando porque sí veía caras de las chavas. Y así dije, no, no estoy para eso. O sea, está bien que tenga necesidad, pero no voy a dejar humillar. Bien. Y luego ya pude volar a escuela. La terminé. Ah, no creo que me salí porque cuando fui a presentar yo traía uñas. Y eran muy estrictos conmigo, pero siento que ya era más hate. O sea, contigo en especial nada más. Porque yo veía a chavas con uñas y no les decía nada. Y yo llegué a presentar ya a los últimos y me dijeron, no, puedes presentar. Ah, pues chingan a su madre. Y ahí fue cuando ya dejas todo. Y dije, pues me meto a otra escuela porque no ganaba dinero todavía. Y luego ya empecé ahí en redes porque ya iba a salir de vacaciones. Empecé a redes y empecé a ganar dinero. Y luego de que... No, pues me quedo aquí un rato y luego ya estudio. Y ya no estoy. Ok, ok. Sobre eso, o sea, de que empiezas a decir, o sea, que fue súper rápido. Así en pocas palabras, ¿sí crees que se pueda vivir totalmente de OnlyFans así luego, luego? ¿O cómo es el proceso? Es que es difícil. O sea, me llegan mil mensajes de que, oye, es que tengo OnlyFans pero no se suscriben. Siento que es... Una, tener mínimo un buen de seguidores. Sí. Porque pues si no, ¿cómo los vas a conseguir? Yo ya los tenía. Ya tenía gente. Y yo enseñaba en Insta pero no tan así de que... Pues normal, fotos normales. Estaba chiquita todavía. Sí. No sabía tanto de que, ay, voy a subir esto, voy a subir lo otro. Le empecé a echar ganas en el Only hace cinco meses. Ah, ya veía que esta chava... De hecho, me suscribí a Only de chavas para ver fotos de que, ah, voy a hacer esta, voy a hacer la otra. Ya. Pero yo siento que sí ocupo hasta el mínimo seis horas. Ok. Pues es que, sí, es cierto, realmente aquí en... Como es un meme de que la chava que se fue del rancho y regresó triste porque no le compraron su OnlyFans y regresó toda quemada. O sea, porque siento que como que se alteran mucho y empiezan a ver, no sé, de que, ah, pues les va súper bien, a mí también me va a ir bien, pero pues no tienen a quién, no tienen un público a quién venderles. la verdad te ayuda mucho. Hay chavas que dicen que se nacen a TikTok. ¿Pero si puedes hacer tráfico de TikTok a OnlyFans? Sí. No, más que Insta. Y de Instagram la mandas a Only. Ok, ok, ok. Sí, porque no puedes hablar de Only en TikTok. Pero yo tengo amigas así que crecen en TikTok, hacen sus videos bailando y ya pues los hombres y mujeres se van a su Insta y desde ahí hacen la publicidad. Pero tengo amigas que no tienen tantos seguidores y les va bien. Ok. Tú en TikTok... No, perdón, ¿qué me vas a decir? Viven bien. Ok. ¿Tú en TikTok cómo empezaste a crecer en un inicio que empezaste en la aplicación? Bailes. Ok. Bailes. Sí, yo me acuerdo que lo hice hace como cuatro años, cinco años, tenía uno. Y luego, pero es que también igual me los quitaban. He perdido muchos cuentos de TikTok también. Infringiste normas y no sé qué, ¿verdad? Sí. Pero también porque a veces se me bañaba con los videos y decía, no, pues ya lo voy a calmar. Ok. Y hasta ahorita me lo verificaron. Por fin. El TikTok. Sí. El video que se hizo viral que traes el vestido estás bajando, ¿sabes de cuál me refiero? El azul. Ajá. ¿Tú lo subiste o cómo se hizo viral ese video? Es que siempre se hacen virales cuando otra gente lo sube. Pero ahí era como una grabación de un programa... Es que da cuenta que en el programa te pasan a bailar. Ah, o sí. Y yo lo subí a mí, no, a TikTok creo, pero no se hizo viral el mío. Lo subieron a Facebook o creo que el mismo Multimedios lo subió y se hizo un boom. Sí, sí, millones de gente. Siempre sucede que lo que suben otras personas de uno porque me ha pasado también. Pegan. Pega más que lo que tú subes. Y me decían, de que ya ponte las pilas, cóbrele. Y digo, no, pues al final de cuentas me conocen más gente. Sí, sí, sí. Oye, temas anteriores me platicaste que tu familia no estuvo como muy de acuerdo en el inicio, por eso te sales. ¿Cómo es ahorita el proceso de aceptación que tienen tus papás? O sea, ¿qué les has platicado? ¿Qué te dicen? Yo hablé con ellos, al principio sí era como que hablábamos mucho del tema. Le digo, ay, ya, vamos a dejar a un lado. O sea, veanme como su hija, no me vean como Careli Ruiz, la famosa. Si nos juntamos, que no duramos mucho tiempo juntos porque yo me la paso trabajando, hay que pues hablar de otras cosas. O sea, estoy, no que esté harta, pero lo mismo, redes, seguidores, todos los días, como que para llegar con mi familia y otra vez hablar del mismo tema, le digo, vamos a disfrutar en familia como antes cuando no teníamos nada, que éramos felices, así, igual. Sí. Obviamente ya es diferente, estamos en otro, estoy en otro nivel, pero pues somos lo mismo. Ok. ¿Les compraste a tus papás casa y todo ese rollo, ¿no? Casa, carros, sí. Fíjate que sí conoces a Tornillo, obviamente, de ahí de Conangelo. Sí, lo conocí. Sí, me tocó grabar con él hace como un mes y sí me dijo de que, no, yo cuando tenía 19, cuando empezó a crecer esto, luego, luego, casa y carros para mis papás y fue como, ok, también pasó eso contigo a muy temprana edad. Yo cuando empecé a ganar dinero, yo ganaba mil y todo para ellos. O sea, yo siempre fui ellos, 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 ellos. Más que nada por mi hermana que era lo que me motivaba, decía, pues está para ella, para su medicina, para esto. Ya empecé a ganar más, les compré camioneta a ellos, yo me compré casa hace dos meses, un mes. Primero lo de ellos. Sí, primero ellos. Les compré dos casas a ellos, esto, hasta que dije, ya tengo que tener mi casa yo también, sino, pues en que voy a ir de renta, la verdad, es un gasto. Sí, sí, sí. Y me compré mi casa y ya como que empecé a comprarme cosas para mí. Dije, ya, pues ya están bien, ya los dejé bien. Digo, no les sigo, no los dejo de seguir comprando cosas, pero pues, ya tienen su casa que es lo más importante. Pero entonces, estando como en este tipo de procesos creativos, ¿en qué momento crees que sea el indicado de que uno ya se puede permitir darse lujos? Porque, te digo, hay gente que empieza a ganar, o sea, empieza a ganar relativamente bien, pero de lo nada tienen un pico alto y pum, se compran un carro y luego, y no lo puedo mantener. O se compran ropa cara y pues ando en el tren, ¿sabes? O sea, yo estaba como que, no sé, hace cinco meses estaba en el mood de puras fiestas, puro, iba para abajo, la verdad, iba para abajo, dije, gastar en el antro 200, 300, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Mil? Mil. Ok. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, o sea, tengo que ponerme las pilas. Es que no había alguien que, cuando estás en este punto de la fama, no hay alguien que te diga, haz esto, al contrario, solamente para quedar bien, te dicen, sí, dale, dale, dale. Amigos tenía, uf, pues les pagaba la pena a todos. Decía, no, ya, tengo que ponerme las pilas. Me dejé de alejar de la gente que decía, no, es que esta gente no me aporta nada a mi vida, la verdad, más que puro gastar. Cuando los invito a fiesta, todos están. Me sentía mal, nadie me estaba. Hace dos meses fue cuando, ya, tengo que ponerme las pilas, porque ocupo una casa, un carro mínimo, una casa. Sí, sí, sí. Pero ya me cansé de estar pagando renta porque pagaba mucho. Dije, si gasto en el antro eso, en tres meses lo junto y ya me compro algo. La casa, sí, sí. Y ya como que me compré la casa y ya la compré, lo tenía el dinero para comprarla de contado, la verdad. La compré a pagos como para yo de que tengo una responsabilidad. Porque la pago de contado y sigo gastando, no, mejor así de que a pagos. Poco a poco. Sí, poco a poco. Y yo sabía que la podía pagar en un trato, pero decía, no, así yo me tengo que ser responsable de las cosas. Sí. Oye, ahorita me estás diciendo de que gastabas esa cantidad en el antro. Sí, no. Pero, o sea, ¿a poco a ti te llegaba a tocar pagar eso? Sí, yo pagaba todo. Ok. O sea, yo los invitaba y yo era de pedir botellas Moed y la madre y de que Don Periñón y todo, pues no importa. Y al siguiente día otra vez y así. Hasta que dije, no, ya. Iba de compras, doscientos y mil pesos. Y ahí están las cosas. ¿Y duraste una racha larga en eso? Como cinco meses. O sea, así me metí mucho dinero en puras cosas. Ok, porque yo voy a pasar esto. Digo, ahorita me estás diciendo una cifra grande, pero pasó esto de que con Fofo, o sea, el típico chisme que se hizo de que yo pagué. Pero ya no quiero hablar de ese tema, la verdad ya. Él sigue ahí y ya. Sí, inclusive volví a ver que volvió a sacar otra versión. o sea, ya le dije, güey, dale la vuelta a la otra. Oja, güey, si quieres joder, joda otra, pero a mí ya. La verdad, si evitamos ese tema. Sí, no pasa. Justamente era lo que te decía, que hay gente que piensa que con el dinero pueden hacer. No, pues está bien en su vida. La verdad, él sabe lo que hace. A mí, yo voy por mi línea sin joder a nadie. Sí, claro. Oye, hablando sobre los lujos, lo que te estaba platicando, ¿aún recuerdas cuál fue como estos primeros premios que te diste? Ok, me lo merezco. Trabajé para esta. Una camioneta, me compré una camioneta. Sí. Es como dos años, una Silverado. Sí, sí, sí. O sea, siempre era como que mi sueño un carro. Ok. Y el Corbe también. Ahorita la Mercedes también. Pero ni la uso, ahí está parada. ¿Es una clase G, o la famosa clase G? Sí, está parada ahí. Qué chido. O sea, sí, hace como dos meses digo, yo le quiero la camioneta a la semana de que me lo voy a comprar. Luego, luego. O sea, yo lo que tenía entendido es que esa camioneta como se puso a moda acá con el corrito, eso se cotizaron y están como escasas de que te decían, sí, en un año te la entregamos. ¿Contigo fue rápido? No, pero me la vendió una persona, una amiga, una amiga me la vendió. ok, ¿Y qué tal? O sea, sí, sí está muy chida. Está hermosa, sí, está hermosa la camioneta. ¿Ha sido como el mayor lujo que te has dado? ¿O cuál crees que es? No, mi casa. ¿Tu casa? Sí, en mi casa estás. Ok, ok, ok. Sí, de alberca, spa, todo. Está muy bueno. Hablando sobre dinero y como dices que siempre te gusta asegurar como tu familia, con que tu familia esté bien así, pero has llegado a ver como a un futuro de que, no sé, si todo el tiempo vas a vivir de aquí o por lo menos un largo tiempo, o sea, ¿qué va a pasar después? ¿Invertir en un negocio así o qué? Sí, voy a poner mis negocios. Este año quiero poner mis negocios. O sea, no te puedes ir hasta los 30 voy a dejar de trabajar porque no sé, digo si estoy en, si me va bien y tengo salud y todo, pues sigo trabajando. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y has pensado en qué negocios te gustaría? Sí, sí, los hemos pensado, pero sí, no te lo salen, la gente es así. ¿Tú sí eres creyente de que si cuentas un proyecto a futuro se te puede cerrar? Me pasó, me pasó mucho tiempo. Iba a poner un restaurante y le iba contando y nunca, no lo puse. Dije, ah, pues me lo. ¿Pero por qué se te cerraran puertas? Sí, porque el dinero ahí estaba, pero era de que la gente que, ay no, no la vas a hacer o esto o la madre, que ni te va a pegar. Y pues sí como que, ay, sí es cierto y por eso ya mejor todo lo que voy a hacer me lo callo. Sí, sí, sí. Creo que al fin de cuentas es la mayor satisfacción, ¿no? El callar con actos. Sí, porque yo antes decía todo. Sí. Lo publicaba, ay, hoy voy a hacer esto. Digo todavía, pero ya sé qué cosa no. Sí, sí, sí. Oye, me gustaría que me platiques cómo es trabajar ya con un equipo, o sea, que no nada más seas Karel y ya, o sea, ahorita está aquí Sam con nosotros. Pues no llevo mucho tiempo con esta Sam, pero pues. Pero o sea, ya como formar. Sí, ya me guía, ya, ey, no hagas esto, me regañas, sí, ya siempre veo bien regañada. Pero pues a eso no le hago caso. Pero es que yo me refiero porque es como ya trabajar un proyecto serio, o sea, de que oye, esto no, esto sí, te recomendamos esto. Yo siento que ya me estoy metiendo más en redes. O sea, ya grabo, ejemplo, empecé a grabar en TikTok ya hablando y me pegó un buen porque pues siempre era lo mismo, bailar, mover la cola y dije, ya tengo que hacer algo diferente. Y vienen muchas cosas, muchos proyectos. sí, sí. ¿Te han llegado como a invitar a, no sé, tipo realities o algo así para que salgas? No, pero pues tal vez sí en estos. O sea, que ya vean que estoy más metida en redes. Ya. Ya puede funcionar. Antes era lo mismo, fotos y fotos y fotos. Ahorita ya más colaboraciones, estar con Hot Spanish. Sí. Estuvo muy chida esa colaboración. que justamente ahí venimos a esta parte que por seguridad ya a veces uno sube las cosas horas o días después de que sucede. Entonces cuando, en cuanto vi que andabas aquí, luego, luego le escribí a la persona que nos contactó. Sí. Y fue cuando, oye, pues ya que me escribiste, ya no estoy en Guadalajara, pero si lo podemos en Ciudad de México. Luego, luego ya aquí estamos. Ya he tenido un buen rato sin hacer podcast. Creo que lo hice con, no, con. Con Roberto, ¿no? Con Roberto, fue el último. Sí. Dije, ¿a qué puedo hablar? ¿a qué puedo decir? Y creo que han pasado bien muchas cosas ahí para, para adelante. O sea, ahorita lo que estamos hablando. Pues bien y mal. O sea, como que ha sido un proceso. Sí. Pero siento que ahorita en punto de mi, en este punto de mi vida, estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila, me siento en paz. O sea, como que estoy tratando de separar mi vida privada ya y el trabajo. Tengo, pues dos amigos que están como que muy pegados a mí y me quedo mucho con ellos y digo, el trabajo es aparte. Sí, sí, sí. Cómo es, o sea, ya en este punto, cómo es diferenciar a una persona interesada. O sea, es que me causa conflicto el saber. O sea, porque hay personas que se cierran y no, yo ya no quiero amigos y no tengo amigos y ya no quiero tener. Yo estoy cerrada ya. ¿Ya en eso? Ok. Ya. O sea, ya los que están son los que están, pues. Sí, porque son los que han estado conmigo. Desde el inicio. estos meses que te digo que estuve mal, amigos, estaba conmigo y me he dado consejos. Y me gusta porque te dicen las cosas como son. No para quedar bien. Sí, sí, sí. Y ahorita te puedo traer un chavo y le digo, ay, con tal de quedar bien me va a decir otra cosa. Sí. Sí, me quedo con ellos. Digo, no estoy cerrada tampoco a conocer gente. Puedes conocer gente, pero ya sé hasta dónde, ya pongo límite. No, esto no. Y lo que pasa es que la gente que se me acercaba por interés eran muy obvias. No la, no saben despistar, despistar. De que, ey, y yo era de que, no, estoy aquí, ya no. Por ejemplo, pelea con chavas grabando todo. Y yo, ah, no, esto ya veo. Ey, súbeme. O préstame dinero. ¿Sabes? Sí, pero creo que al final de cuentas, y tú me lo vas a saber decir, este tipo de amistades son como, o sea, enfocándonos en los que te dicen la verdad, no por quedar bien, sino porque es la verdad. Son las que de verdad tienes que tener como aliado siempre contigo, porque me ha pasado que yo le digo a mis amigos algo que estoy seguro que sí. Y ellos me dicen, no, es que no. Y digo, ok, pues si me lo están diciendo es por algo. Y no me voy a enojar porque, pues, para empezar uno está pidiendo la opinión. Es que yo llevé mucho tiempo perdiendo, llevé, llevé mucho tiempo perdiendo el tiempo con gente que no vale la pena. Que no te sumaban. No. Y decía, la gente que realmente vale la pena, las estoy olvidando. Me pasó con una amiga hace como tres meses. Yo fui a ponerme las extensiones y ella, pues, trabaja, vive al día. Sí. Y yo una vez quedé en salir con ella. Y yo le cancelé porque me iba a ir de fiesta con otros amigos. Y se enojó. Y le hablo y le digo, ey, ¿qué onda? Vamos a salir. Y estaba enojada y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que, pues, ¿tú crees que todos tenemos el tiempo para ti? El día que... Sí, me dolió. Pero ahí aprendí. Dije, no manches, estoy cagando. O sea, porque dijo, no todos tenemos las mismas posibilidades que tú. Yo trabajo, tengo mi hija. Tuve que cancelar el trabajo para que tú llegara nada más como si te doy la gana. Bye, no puedo. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde queda la amistad? Porque ya la conozco desde... Desde... Ay, es mi vecina. Ok. Pero sí es muy complicado entender esa parte de que, ok, pues, es carellos, entiendo lo que hace, dónde anda y lo que hace o... Sí, pero fue más por gusto. Dije, ay, no, pues ella me entiende, es mi amiga. Ok, 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 ok. Y ella siempre ha estado para mí en todo. O sea, le digo algo, tal vez no la veo seguido, pero cuando ocupo algo le marco y ahí está. Ok. Por eso dije, tengo que aprender a valorar a las personas, porque el día que yo ocupe algo... Y desde ahí aprendí a escuchar a la gente que realmente vale la pena. Si viene un güey que no me interesa, está bien, te escucho, pero no me importa. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Oye, muy chismoso, pero sí se recuperó esa amistad. Sí, 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 o sea, lo platicamos porque le dije... La de ti me iba a enojar, es que se enoje, pero no puede ir por la vida así. Y más siendo de tus mejores amigas. Sí, dije, me voy a quedar sola al final, tengo que tratar de hablar con ella, la vi en persona, le dije, discúlpame, te pido perdón porque fue error mío, y no vuelve a pasar, y desde ahí ya, como que ahí aprendí. Sí. Y ahí cerré mi círculo. Sí, es cierto. Y fíjate que pasó algo, digo, no sé si podemos hablar, y sin meternos a detalle, pero justamente hace un par de días que vi que publicaste en tu historia de que... No tenía amigas. Ajá, sí, 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 pero es que, digo, no, no me quiero meter tanto en el tema, pero sí habías hecho como un live, pero es que yo no estuve muy consciente de eso y como no, hay información de investigación real porque veo una cosa aquí, veo una cosa acá, o sea, que nos platiques eso de que... Pues fue por la polémica de Santa Fe, digo, no me meto mucho porque... No vale la pena. Yo hice un live hablando mal y la neta me arrepiento, digo, me dejé llevar. Soy una persona muy impulsiva y me dejé llevar por el momento de que, ay, Kareli, esto está fe, y dije, no, o sea, no vale la pena. Y si puse eso de amigas, fue porque... Pues por el mame. Digo, ahorita me arrepiento porque mis de verdaderas amigas se enojaron. ¿Cómo que no tienes amigas? Y yo... Ok. Me mandó un mensaje, ella esa misma de que, no mames, ¿cómo que no soy tu amiga? Y todo, le dije, no, cálmate, es más por las redes. ¿Quién te escribió? Ah, ya, ya. Dijo, no hayamos hablado y ya, le dije, no, no te preocupes. Y fue un momento de, digo que es muy impulsiva y lo publiqué y así, pero retiro lo dicho. Ok, pues es que en realidad sí existe un amistad, o sea, un vínculo de ahí o... No, no existe amistad, es que... No, no hay amistad. Es que mira, o sea, justamente quería que me aclararas esto porque sí me gustaría que tú me expliques, o sea, digo, sin, sin, sin ser grosero, pero ¿cuál es la línea que sobrepasa ya como el ser chapulín o el que ya pase eso, ¿sabes? Pues no sé. O sea, si crees que tenga que ser como amigo bien o nada más conocido o... Acá nosotros como hombres, como código hombres, es de que amigo y... Muy amigos, ¿no? Muy amigos. Yo la verdad ya no la trato. O sea, sí nos comentábamos como comento a mil chavas, pero yo digo, es que no es mi amiga porque no la he tratado. Ni hemos ni cruzado palabras. Ok. Pero no sé, si vi la gente, pues es que cada quien sabe. Yo, no sé, no sé. Ese tema así como que trato de evitarlo porque, ¿para qué? Sí, sí, justamente te digo, ni siquiera vale la pena. Exacto. Ya hablé en un en vivo mucho, la cagué, dije muchas pendejadas y a lo mejor me caí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo llevas esta parte de tener cuidado? Es que eres ojo público, o sea, hagas lo que hagas, sea bueno como lo de las donaciones o esto, siempre va a estar ahí la gente, pero ¿cómo llevas esta parte de tener cuidado ya como lo que haces, lo que dices? ¿Sí estás como más consciente en ese punto? Apenas. Antes así iba por hacer. Ah, pues digo esto. Hasta que ya uno de mis amigos me dijo, no, güey, tienes que aprender a madurar y no ir por la vida. Sí. Pues, no sé, yo me siento que voy en una línea y quiero llegar a un objetivo, pero sin chingar gente. O sea, de que no me traen polémicas, ya si se mete, pues, o sea, si pasa, pues, bueno, pero ya no una polémica haciéndole daño a alguien o que sea por ex. Sí, sí. Sabes, como último tema, hablando sobre las polémicas, hace episodios atrás grabé con Poncho de Negris, este, y él me dijo de que él en su momento no existía en las redes y para mantenerse vigente y que la gente estuviera hablando y así, era pura polémica. Ay, que la te grasa, que esto, que aquello. ¿Tú cómo ves esta parte de que las polémicas sí son buenas, son malas, si ayudan? Pues depende, es que depende, hay polémicas. O sea, yo me meto en muchas, pero hay veces que no le hago daño a nadie. O hay polémicas que te meten y tú ni en cuenta, ¿no? Sí, sí, como la que según se divorció por mí la señora. ¿Cómo? ¿No viste? Que la señora le encontró fotos mías al esposo y se divorciaron. Pero pensaban que andaba contigo, ¿qué onda? Que yo no hablaba con él y que le bajaba dinero y yo de qué. Bueno, o sea, ese tipo de cosas digo, pues me meten, pues no puedo hacer nada. Sí. Pero ya, ya no me metré en polémicas. Muy bien, pero ha pasado alguna polémica buena? O sea, todas te han sumado a tu carrera, me imagino, pero así la que digas como, por esta polémica nos fuimos para arriba. Aparte de lo de la pelea, pues, ¿cómo va? Pues lo de Andrés, digo, pues eso no le hice daño a nadie. Lo del Fofo, pues, pues creo que él creció más. ¿Neta? Yo no. He verificado en la cuenta por mí. Casualmente pasa la polémica y se la verifica. Sí, pues ya es como buscar el artículo para la verificación. Y ahí sigue todavía. Él sí vive de polémicas. Tú sabes que eso vive esa persona. Sin decir más, pero tú sabes. Cada quien, si a él le gusta, pues, si a él genera, pues está bien. Sí, sí, sí. Fíjate que me da riso ahorita que dices eso de, o sea, te has mantenido, no es si la palabra sea bichota o sea chida, la neta. Y creo que, has empoderado a la mayoría de mujeres en México de que dicen, no, que en tanga y que casi gana dinero. Y tú, pues estoy facturando, pero en tanga. Sí, es que eso se hizo muy, muy viral en Face. Como que la chava de que, pues yo lo decía porque no le hice a veces algo en tanga y pues estoy facturando en tanga. Pero pues me pegó mucho. Y veo chavas que suben así fotos de que en tanga, y de que hoy voy a facturar con Mucarela en tanga, pero no tengo el cuerpo. Y yo de que no, esto es hermosa y así. Siempre trato como que de, de darle buenos comentarios. Qué chido. Oye, y ya para despedirnos, ¿cómo ves tú esta parte de que motivaste a mucha gente, a muchas mujeres, tener autoestima alto? Lo de las cirugías, que si también las cirugías influyen en tener un buen autoestima. Sí, la verdad, o sea, yo me sentía a gusto con mi cuerpo, pero cuando me operé, pues más o menos porque decaí, me operé y decaí y enflaqué mucho y me sentía triste, pero luego ya. ¿Pero porque no te sentías satisfecha con eso? No, un problema que tuve. Decaí mucho y luego ya fue cuando me volví a recuperar y ya, ay, me veo mejor y así. Ya. De que, ah, este vestido ya no me quedaba y ahora sí me queda. Ya. Pero pues es cuestión de mantenerte, la gente piensa que nada más te operas y ya. Ya. Porque a mí no me bajan de que la plástica. Ay, pues ni modo. Ya. Pero no existe esta parte de que una cirugía te lleva a otra y que no te sientes a gusto y luego otra. O sea, el término tal cual es dismorfia, pero no toda la gente lo tiene tan avanzado. ¿No? O sea, yo me operé junto de que la lipo y las bubis. Ok, ok, ok. O sea, la nariz, pero ya no, de ahí no me hice nada. Sí, hace como tres meses me quería hacer porque me subí de peso y dije, ay, me voy a hacer una, pero dije, no, tengo que echarle ganas, tengo que echarle ganas. O sea, ya me operé, ya estoy bien, ahora tengo que poner el esfuerzo de ir al gimnasio, comer bien. Claro, claro. No puedo estar operándome siempre. O sea, no por el dinero, pero pues mi salud. Y hay gente, tú lo sabes, la clásica señora de las lomas de que se opera cada seis meses, de que otra vez quíteme, yo creo ya le dejan las ondas para quitarle la grasa otra vez. Pues es que hazte una y cuídate. Sí. Con eso. Tengo amigas que se operan tres, cuatro veces y digo, pues que no te cuidas, nunca vas a mantenerte. Pero es que muchas personas dicen, porque dicen, no, no te operes, haces ejercicio. Pero dicen que no tienes los mismos resultados, o sea, la forma del cuerpo que te ayudan a modelar. Sí, cierto es eso. Pues es que depende de la edad. Ok. O sea, yo entrenaba y se veía cambios. ¿Y crees que haya? Yo creo que ahorita entreno, tal vez no lo voy a ver igual que antes. ¿Crees que haya como una edad específica que digas, a esta edad es recloro? Dieciocho, veinte. Ok. Porque dicen que el cuerpo se termina desarrollado a los veintiuno, o sea. Yo tengo amigas ya que están más grandes, es que entreno y no veo cambio, no veo cambio. Y es por eso operan. Ok. Pues la desesperación, ¿no? Sí, es cuestión de proponértelo, comer bien. Tengo amigas de que no se operan y entrenan el cuerpazo. O sea, es cuestión de hacerle ganas. Sí. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Karin, y llegamos al final del episodio. Te agradezco de verdad por el espacio. Y por ser tan chido, o sea, en Guanajuato, de verdad, yo dije, ni me va a ubicar y ahí te saludé y todo. Sí, te vi a TikTok. Oh, ¿ya había salido? Sí, había dicho. Y ¿sabes qué es lo gracioso hablando de los clips? Que yo no tengo TikTok, o sea, he salido de que en cuentas de otras personas, y así, ah, qué chido. No me acuerdo quién entrevistaste, la vi. Ok, ok. Y ya cuando Arantza me habló de que, te voy a hablar, y dije, ah, va. Qué chido, qué chido. Pues bueno, Karili, para, no, gracias a ti, pero para finalizar con esto, un consejo para esas personas, esas mujeres o esos muchachos, ¿qué es el mejor consejo que puedes dar para que logren el éxito en la vida? Pues, a ver, déjame, pero, ¿qué digo? Porque hace días dije una pendejada y me fue una. Pues, eh, alcanzar tus objetivos, digo, es cosa de que te lo propongas, de querer salir adelante, yo, es, es difícil, la verdad, este mundo es difícil, pero, pues, es lo divertido de la vida, echarle ganas, salir adelante. Sí, el reto, creo que el reto es lo que hace divertido. Me lo voy a proponer y lo voy a cumplir, lo voy a hacer, y, antes, antes yo era de que, no, no puedo, uno mismo se pone las trabas, y más, o sea, la gente te dice, consejo tú también, pues no, de que no, yo puedo, no me subestimes, yo puedo. Bien, bien, bien. Bueno, Kareli, pues, nuevamente, muchas gracias, y, pues, bueno, amigos, esto fue un episodio más abstractamente, ya saben, si les gustó este episodio, me lo hacen saber dejándome un like, no olviden en la parte de los comentarios, dejarnos a qué persona les gustaría que invitáramos próximamente, y, pues, bueno, seguimos en Ciudad de México, ella fue Kareli Ruiz, yo soy Julio Orozco, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!